Pues veníamos en el macrobús y el camión, el macro veníamos un poco recio y venía gente pues así nos traía y de repente pues se frenó muy fuerte y mi hija dice que le duele mucho la cabeza muy fuerte. Por querer ganarle el paso al macrobús en un lugar donde no hay paso para particulares, una camioneta fue embestida por esta mole de acero en el cruce de Gobernador Curiel y López de Legaspi en Guadalajara. La camioneta se me dio vuelta a la izquierda y no pude frenar y la impacté. Y es que por momentos el conductor de esta camioneta estuvo prensado dado que la puerta quedó bastante atorada después del fuerte impacto por el macrobús. De la camioneta únicamente se tienen dos lesionados, es el conductor y el copiloto, el mismo únicamente había estado regular el conductor. Por parte del macrobús resultaron lesionadas cuatro pasajeras, cuatro de ellas requirieron traslado. Sí, de repente voy como un enfrenón, como que me mareó, no sé, me duele mucho la cabeza. Una de ellas es Nayeli, quien se encontraba en el noveno mes de gestación. Me pegué en la espalda y mi niña se dejó de mover y ya ahorita me van a llevar a ver qué me dicen porque estoy a punto de aliviarme. ¿Cuántos meses le faltan o semanas? Ya estoy programada para esa semana, necesito ya para aliviarme y mi niño se pegó en la cabeza. Afortunadamente no sufrió lesiones que pusieran en riesgo su vida y la del bebé, pero fue trasladada para su valoración. Con imágenes de Luis Jiménez, David Correa Aldrete, Azteca Noticias.